¡Ah! Me huele a cena de Navidad Rafa Rodríguez, El Pilo, César Pérez, Huizo Mamaga Escuchen ahí, oye Tiki Bar, Doña Minga, otra vez Llegaron las Navidades, vamos a hacer un vacilón Vámonos para la calle, prendemos en el colmador Y de ahí pa' donde este van, que vamos a hacer un rumbón Si en el medio de la calle, vamos a prender un fogón Tráiganme un galón de romo, que esta baila se encendió Y que vengan los muchachos, que vamos a hacer un coro bacano Vamos a prender la juca, y vamos todos a jalar Vamos a beber un pote, y vamos todos a chupar Vámonos para la calle, que vamos todos a gozar Tráiganme un galón de romo, que nos vamos a borrachar Vámonos para la cabaña, que la vamos a bajar, mi carajo Muchachos va a mover, muchachos va a mover, muchachos va a mover Muchachos va a mover, muchachos va a mover, muchachos va a mover Muchachos va a mover, muchachos va a mover, muchachos va a mover Rafizosa, usted es el final Frito, esto es manjar de dioses Compadre Ignacio, lleguele a Damos Reynoso Que llegó Navidad Compadre Papo, eso suena lindo Vengan todas las mujeres, que vamos a vacilar Hay que en estas Navidades, vamos todos a gozar Y después de noche buena, vamos a seguir volando A esperar el año nuevo En el medio de la calle, vamos a prender un fogón En el frente del colmado, vamos a hacer un azopado Lo vamos a hacer de gallina, y no de patos robados Venga todos los muchachos, que vamos a seguir volando Muchachos vamos a beber, muchachos vamos a beber Muchachos vamos a beber, muchachos vamos a beber Muchachos vamos a beber, muchachos vamos a beber Muchacho, vamos a ver Muchacho, vamos a ver Muchacho, vamos a ver Oye, Alberto Miren Lorenzo, esto suena lindo ¡Ay mamá! ¡Ay! 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 Miren ese puerco, bofacho Miren donde ves a palo bebiendo grono Ahí están los zorros, bofacho ¡Ay mamacita!